Hola amigos, hoy vamos a preparar una nueva receta. Vamos a ver como se hacen los suspiros de merengue. Para nuestros suspiros vamos a necesitar 6 claras de huevo, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de azúcar glas, unas gotitas de esencia de limón y yo tengo aquí colorantes para hacerlos de colores. Los podéis hacer solo blancos o bien si queréis echarle un colorante y hacerlos de colores. Bueno, vamos a empezar montando nuestras claras. Mientras se montan nuestras claras vamos a mezclar el azúcar normal con el azúcar glas para después echarlo, ¿vale? Le vamos a poner unas gotitas de la esencia de limón. Le vamos a ir añadiendo las dos azúcar mezcladas. Bueno, ya tenemos montado nuestro merengue. Yo lo que voy a hacer es apartar la mitad para hacerlo de dos colores. Entonces voy a echar aquí en un cuenco, más o menos la mitad. A este le voy a echar colorante azul. Bueno, hemos puesto nuestro horno a precalentar. Y ahora en nuestra bandeja hemos puesto un papel y vamos a ir poniendo el merengue en una manga pastelera para hacer los suspiros. Ahora lo vamos a meter en el horno a 120 grados, que lo teníamos precalentando, 50 minutos. Y después haremos lo mismo con los de color rosa. Pues después de esos 50 minutitos en el horno, ya tenemos listos nuestros suspiros de merengue. Espero que os gusten y probéis a hacerlos y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Chao!